Fútbol era bien rápido y vine a hacer la prueba, o sea, ahí me mandaron con mi entrenador, que es Ernesto Castro ahorita, y desde un principio él me dijo que yo era velocista al hacerme cierto chequeo, y pues en mi primer año tuve un par de dificultades, por lo mismo de que venía súper débil, y ya después todos esos problemas los arreglamos con mi entrenador y ya después en la segunda temporada ya le tuve más pasión a este deporte, ya empecé a estudiarlo más. A mí el fútbol me ayudó a venir coordinado, totalmente coordinado de mis piernas, y no me costó casi mucho el poder aprenderme la técnica de velocidad, un montón de ejercicios para mejorar mi coordinación y todo eso. La segunda temporada estaba motivadísimo y se vieron los resultados que tuve, ¿verdad? Ya esta temporada sí ha sido bastante buena, la verdad es que habíamos preparado un buen plan con mi entrenador para poder ganar el campeonato centroamericano. Quedé oro en los 100 metros y plata en los 200. Según lo que me dijeron de la historia, es que ya habían pasado 20 años de que El Salvador no ganaba los 100 metros, pero cuando me dieron la noticia después de haber ganado el centroamericano, fue como... me emocioné bastante y para eso me estaba cuidando y todo, ¿verdad? Estaba entrenando bien y esperábamos, la verdad, hacer un buen papel allá y sobre todo romper el récord de 200 metros, ¿verdad? Y yo le dije a mi entrenador de que si llegaba a correr en mi primer año 10 segundos en los 100 metros, iba a dedicarme al 100 y al 200 en una competencia en Guatemala, lo haré, corrí 10.86 y hasta ahorita que ya he llegado a mi mejor marca que el día 10.42.